Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo realizar borrado general o restauración de fábrica en una Note 20 Ultra? Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y quieran realizar un borrado general o restauración de fábrica, pues este es el tutorial indicado. Para hacer esto, pues el equipo Orientador Móvil dará algunas recomendaciones. La primera y fundamental es muy y muy importante que por favor ustedes recuerden su cuenta de Gmail, ya que esta cuenta más para activar el equipo es para guardar información, como son contactos, imágenes, calendario, este tipo de cosas. En realidad es un mito que ustedes requieran eliminar la cuenta de correo electrónico para poderlo utilizar. En realidad no hay necesidad para poderlo ustedes utilizar y manejar, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Lo segundo, también es muy importante que la batería del equipo esté muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%. Vamos a verificar a ver la batería. Y vamos a entrar acá, vamos a verificar, está al 70%, está muy bien. Y tercero, que toda la información en el equipo se perdería, excepto lo que se encuentre en la SIM card y en la microSD. Dicho eso, pues ¿qué hacemos? Vamos a ingresar a los ajustes del equipo, ya sea por acá o también lo pueden hacer desde acá, desde la tuerca, como quieran hacerlo, cualquiera de los dos es lo mismo. Y acá, en este menú grande, van a buscar acá, van a ir hasta abajo y van a buscar donde dice administración general, tocan y donde dice la palabra restablecer. Ahí toca y aparecen tres funciones. La primera donde dice restablecer ajustes, la segunda restablecer ajustes de red. La tercera, restablecer ajustes de accesibilidad. Esta primera es para borrar, restablecer ajustes sin borrar información. La segunda es para lo de tema inalámbrico. Y la tercera es para el tema de todo lo que es personas que tengan problemas de pronto con la visión o la audición, pues se restablece esas configuraciones. Y la que vamos a hacer es restablecer ajustes predeterminados donde el equipo borra completamente todo. Si ustedes se pierden en este menú, lo que pueden hacer es escribir la palabra restablecer desde acá. Entonces, restablecer. Ahí pueden escribir la palabra restablecer. Tocan acá. Y acá, restablecer valores predeterminados. Automáticamente, ustedes tocan acá, marcan el código de seguridad, que en este caso para mí es el bloqueo de pantalla, que sería esta L, esta misma L vuelvo y la dibujo. Y el equipo empieza a hacer su borrado general. Bueno, ya después de haber formateado el equipo, lo que hacemos sencillamente es buscar el idioma. Acá le vamos a aceptar. Le damos continuar. Hemos leído términos y condiciones del sistema. Que es lo que nos interesa. Y luego le damos acá, omitir. Ya que no necesitamos conectarnos a una red de internet. Ni nada por el estilo. Le damos a aceptar. Acá, omitir. Y acá, finalizar. Ya con eso, pues, concluiríamos el proceso de borrado del dispositivo. Bueno, amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal. También seguirnos en nuestra página web, que lo van a encontrar también en la descripción del video, como también en las redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla. No siendo más, chao. Hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.